La vicepresidenta y consejera de Empleo y el consejero de Fomento y Medio Ambiente ha mantenido una reunión con los presidentes de las nueve diputaciones provinciales de Castilla y León para trabajar de forma coordinada en el fomento del empleo local. El empleo local que en esta ocasión ha sido pactado, como es habitual, dentro de esa estrategia con los agentes sociales y que va a permitir que muchas personas tengan no solamente un puesto de trabajo, no solamente un puesto de trabajo durante seis meses que les permita una mayor estabilidad, sino que también este empleo local va a permitir que esos proyectos estratégicos de comunidad, esos proyectos de dinamización, de turismo, produzcan unos resultados complementarios. No solamente es tener un puesto de trabajo, que ya es suficientemente importante, sino también contribuir al desarrollo de nuestra comunidad autónoma. Las líneas que se han tratado en la reunión forman parte del Plan de Empleo Local de la Junta. Destacan las actuaciones dirigidas a horas y servicios de interés general, los proyectos turísticos y medioambientales y una línea enfocada en aspectos forestales y de prevención de incendios. La finalidad de forestal es muy importante, es una realidad en la que por primera vez vamos a implicar de forma muy importante a las diputaciones en el marco de la protección ciudadana derivada de los incendios y el marco de la conservación del medio natural. En la reunión también se han abordado otros aspectos, como las telecomunicaciones y la banda ancha, el abastecimiento de agua y el transporte en las zonas rurales.